hola bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de leches vegetales hoy con una receta también muy exquisita que es una leche de semillas de calabaza y la calabaza que todos conocemos bueno vamos a usar esas semillas que muchas veces encontramos en los supermercados puesto que se han puesto muy de moda últimamente y les invitamos a preparar una bebida muy pero muy rica entonces vamos a necesitar 100 gramos de estas semillas a las cuales vamos a remojar durante un periodo aproximado de 12 horas les propongo que lo pueden realizar por la noche para que por la mañana tengan listas sus semillas bien hidratadas y que estén preparadas para comenzar con la preparación de la leche vegetal aquí las vemos entonces luego de estar todo este tiempo en remojo las semillas se expanden y están más receptivas entonces a darnos todos esos nutrientes que queremos que nos brinden al preparar la leche vegetal entonces necesitamos una licuadora donde vamos a incorporar estas semillas que hemos lógicamente colado hemos retirado el agua el agua que retiramos de las semillas las podemos por ejemplo arrojar en una maceta sí para que le sirva a las plantas también bueno y como segundo ingrediente para esta receta necesitamos agua a temperatura ambiente unos 750 mililitros aproximadamente este es el momento también en el cual si quieren pueden agregar algún endulzante podría ser por ejemplo dátil puede ser también stevia azúcar morena si quieren también pueden incorporar algún saborizante y una vez que hayamos incorporado todo en la licuadora vamos a comenzar a procesar aproximadamente unos tres minutos las semillas de calabaza son una rica fuente de magnesio también mejoran nuestro metabolismo son ricas en vitamina e y contribuyen muchísimo también a incrementar nuestra dosis de proteína diaria seguramente ya las has probado puede ser en algún pan puede ser también en una ensalada hoy te proponemos esta receta súper deliciosa que te va a gustar muchísimo porque el sabor que deja en la bebida es exquisito vamos a seguir licuando entonces hasta que veamos que la mezcla está bien realizada para proceder directamente con la etapa entonces de colado aquí les vamos a recomendar que utilicen una bolsa para leches vegetales una gasa una tela por ejemplo tul también pueden usar por ejemplo una media can can un panty bien lavado con mucha paciencia para evitar que se nos desborde vamos a comenzar a presionar y también siempre recomendamos que usen guantes para no entrar en contacto con la bebida recuerden que estamos creando una bebida que es un organismo vivo y que no necesitamos estar manipulando lo si con nuestras manos sino que mejor cuidemos lo y hagamos y usemos en la medida que sea posible unos guantes para no perjudicar y acelerar en este caso el proceso de envejecimiento de la bebida vemos aquí que nos sobra una pulpa que también se conoce como bagazo o cara que vamos a proponerles también una receta que está en otro vídeo sobre cómo usarla aquí tenemos entonces nuestra maravillosa bebida es muy rica pueden tomarla fría caliente pueden tomarla junto con el café preparar recetas espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima adiós y